Buenos días a todas y a todos mis amigos de todos los medios de comunicación. Y primero, merecimiento, porque cada vez que nosotros nos invitamos a hablar de la empresa, siempre me va a vender merecimiento. Y decirles que en estos cuatro años de gobierno vamos a tratar de comunicarnos lo más que podamos para la población. Porque la población tiene que saber qué estamos haciendo. Porque eso lo dice la gente, que hace el gobierno regional. Y el gobierno regional no solamente lo hace por la población. El gobierno regional lo hace, lo hace el gerente general y los gerentes. Si pasados medio años no veo resultados, los voy a decir uno, los tenemos listos. Porque no con una persona, porque ya nos vamos a empeñar. Que quede claro, si en medio año no dan resultados, si en medio año aparece algún comentario en cohesión, se va. Conmigo no va a bajar la amistad. Conmigo no va a bajar la amistad. Yo no voy a empeñar mi nombre o mi persona. Lo que dicho va a ser siempre. Lo corrupto es un espacio. Y corrupto también es el que sabe que alguien comete un error y lo protege. Entonces, yo siempre he dicho y lo voy a repetir. Disculpenme, a mí pueden hablar de todo. Pueden hablar de todo y inventar de todo, pero no van a decir que todo. Porque yo no he venido a robar, he venido a trabajar. Y yo no he dicho que toda la legislación pública, toda la legislación, señor presidente, va a ser presencia del notario. Todas las obras regresamos de nuevo al momento al momento. Ninguna obra va a ser haciendo el porcento o haciendo el porcento. Vamos a bajarlo. Invitamos a suscribir tu declaración en el conflicto de intereses al ingeniero Martín Lamaño de Rama, gerente general profesional del gobierno de la libertad. Por favor. Gracias. 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 Abogado por la Universidad Privada César Rayo, colegiado en el Instituto de Colegio de Abogado de la Mercado, cuenta con una maestría en gestión pública, aprobada por excelencia, es conciliador extrajudicial, acreditado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente estudia un doctorado en gestión pública y gobernabilidad en la Universidad de la Universidad de César Rayo, ha sido asesor legal y general. En el Sein Pujío y asesor de Gerencia General en los años 2000, 2002, 2009 y 2011. También asesor en la benedicencia pública de Pujío, coordinador de la Escuela de Tordrado de la Universidad César Rayo en Chepin, fue consejero y presidente del Consejo Regional de la Universidad 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 de la Superior Estado. La misma ocupó la Gerencia Regional del Ambiente, ha sido superinterer para asesoría política y gerente de desarrollo empresarial en la empresa de servicios de agua contable y del departamento de la Universidad de la Universidad. Gracias. 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 Ingeniero en industrias alimentarias, ingresado de la Universidad Fibral de Antigua Robeco. Ha sido un presidente de los programas alimentarios. Desde 2015 se desempeña como director del Centro Regional de Capacitación. En la actualidad, puse el octavo cinto de la carrera de Ingeniería Civil. Invitamos a suscribir su dedicación de conflictos de intereses al ingeniero para su acompañamiento, y gran consejo de la gente, en la Universidad Fibral del Centro Regional de Capacitación, y el centro regional de Capacitación, por el momento que se han habido la seguridad de la carrera de Ingeniería Civil. Gracias. 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 Destacado profesional con 28 años de experiencia laboral, desempeñándose como docente universitario a nivel pregrado y posgrado, gerente municipal, director de administración y finanzas, administrador, director general, gerente de planeamiento y presupuesto, consultor y asesor de instituciones públicas y privadas, presidente de la escuela de líderes profesional con doctorados en administración, gestión pública y cooperabilidad, maestrías en gerencia pública, administración de negocios, docencia universitaria, gestión pública, ingeniero de sistemas, licenciado en educación, títulos técnicos y pedagógicos con especializaciones en administración pública, gestión administrativa, gestión pública, gestión pública nacional y municipal, contrataciones y administración en el Estado, gestión administrativa moderna, psicopedicología, gerencia educativa y el gasto para la transformación. Invitamos a suscribir su declaración de conflicto de intereses al doctor Julio Martín Camacho Paz, gerente regional de educación del gobierno regional de la Universidad. Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Ingeniero civil de profesión con grado de maestro en gestión pública y especialidad en modelamiento BIF para la gestión de proyectos como par de desarrollo de la especialidad involucradas en la construcción. Tiene 20 años de experiencia laboral. Ha sido gerente de infraestructura y obras públicas en la Libertad en Cajabamba, en el Instituto Bial Provincial de Cajabamba, en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, y ha sido gerente en desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial de Otuzco. En el sector privado se ha desempeñado como gerente de operaciones y empresas constructoras, gerente de proyectos y gerente de obras por impuestos. Invitamos a sufrir su declaración de conflicto de intereses al ingeniero Jorge Luis Línguez Maldonado, gerente regional de infraestructura. Ingeniero industrial con un doctorado culminado en Administración, así como una maestría en Administración de Negocios, posee una certificación internacional en gestión de ciudades urbanas, otorgado por la Agencia de Cooperación Japonesa AFIPA, y además un diplomado de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector público y privado. Ha ocupado cargo como presidente de la Sociedad de Administración de Tujillo, subgerente regional de gestión ambiental, subgerente de desarrollo empresarial, y gerente encargado de desarrollo económico local en la Municipalidad Provincial de Tujillo. El consultor y asesor en temas empresariales y ambientales. Asimismo, realiza el ejercicio de la docencia universitaria. Invitamos a suscribir su declaración de conflicto de intereses al ingeniero Juan Gerardo Flores Solís, director del proyecto especial Parque Industrial del Gobierno Regional de la Libertad. Aplausos. 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 Economista y magíster en gestión pública. incorporado a servir como parte del cuerpo de creencia público del Estado. Posee varias especialidades, principalmente en el ámbito de la gestión pública. Ha decidido en España lo que le ha permitido adquirir conocimiento y experiencia en temas de desarrollo local, gestión pública y políticas económicas y sociales con enfoque humanista, territorial y de sostenibilidad. Desarrolla la docencia universitaria como una de sus mayores motivaciones personales, enfocando en la formación de profesionales con visión y capacidad emprendedora e innovadora. Ha ocupado cargo de funcionario público en diversas instituciones como la Municipalidad Policial de Trujillo y el Gobierno Regional de Libertad. Invitamos a sufrir en su declaración de conflicto de intereses al economista Píctor Huberto Rizalzabulo Zorosa, gerente regional de planeamiento y acondicionamiento territorial. Gracias. 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 Público regional. Gracias. 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 Ingeniero de sistemas. Becario máster en dirección y gestión de proyectos y gestión de proyectos ágiles en la Escuela European Open Business School de la Universidad Católica de Murcia, España. Gracias. Se ha desempeñado en la Historia Technical Nodeal. Se ha desempeñado como gerente regional de la Producción, director de la nutricionaria de Urgillo, gerente comercial, gerente de desarrollo empresarial y director en Sermedim, fue presidente de LPP de la Libertad y de la Valleja, gerente municipal, gerente de planeamiento y condicionamiento territorial, Presidente de la Comisión de Obras Públicas y Regidor en la Municipalidad Provincial de Uribe. Invitamos a suscribir su declaración de conflicto de intereses al inquietario Juan José F. Cabrera, gerente profesional de la producción. Gracias. Médico cirujano, consultor de procesos de calidad, maestro en salud pública y doctor en ciencia de la educación. Hay dos cargos como director ejecutivo de la Red del Servicio de Salud de Tudillo, gerente de salud de Tudillo, director ejecutivo del Hospital de Apoyo de Tudillo, miembro del equipo técnico de calidad del proyecto SAIT, director del Hospital de Especialidades de Paz y Calanoria, director de la Escuela Profesional de Medicina de la Universidad César Vallejo, docente de porgrado de la Universidad Privada César Vallejo, docente de porgrado de la Universidad Nacional de Tupes, de la Universidad Privada Antenor Rebo y docente coordinador de internado de la Universidad Privada César Vallejo. Invitamos a suscribir su declaración de conflicto de intereses al doctor Aníbal Manuel Morillo Arqueros, gerente regional de salud de la Universidad de Tudillo. Gracias. 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 Su objetivo es trabajar con el Ministerio Social de la Colegio. Invitamos a suscribir su declaración de conflicto de intereses al ingeniero Julio Martín Rodríguez Luján, como gerente regional de Vivienda, Construcción y Sanemio. Gracias. 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 Vamos a invitar a continuación, para que nos den las palabras de agradecimiento y a nombre de todos los gerentes designados, al ingeniero Martín Mamayo de Rama, gerente general regional del gobierno regional de Oriota. Gracias. 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 Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a nuestro gobernador regional de la Libertad, al ingeniero César Acuña Verata. Saludar a nuestra vicegobernadora regional de la Libertad, la doctora Giovanna Cabrera. Saludar a cada uno de nuestros gerentes de nuestro gobierno regional de la Libertad, a todos los medios de comunicación y a todos los presentes en este auditorio de la Casa de la Libertad. agradecer a Dios por esta oportunidad y agradecer a nuestro gobernador por depositar su confianza en mi persona como gerente general y en todos los gerentes que hoy nos hemos presentado ante los medios de comunicación y también ante toda la población de la región de la Libertad, que hoy nos hemos presentado ante los gerente general de la Iglesia 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 de la Iglesia. Y también poder saber quiénes somos porque vamos a estar en cada una de las áreas. En ese sentido, señor gobernador, creo que esta confianza que está brindando para formar parte de su equipo en esta nueva gestión, vamos a reintribuirlo con trabajo, con responsabilidad y con compromiso con la libertad. Y creo que en ese sentido estoy seguro que los frutos y los resultados de este trabajo en equipo se van a ver en las próximas semanas, en los próximos meses. Creo que la región de libertad ha elegido a una excelente autoridad para dirigir la región y para ello hay que buscar un buen equipo. Y creo que acá hay profesionales con mucha trayectoria, con mucha experiencia para poder desarrollar un buen trabajo con responsabilidad, con compromiso y sobre todo con honestidad y con transparencia. Creo que en ese sentido vamos a hacer un buen trabajo, señor gobernador, y solamente decirles a todos los libertarios y a todos los ciudadanos que confíen en su gobierno regional, que confíen en su gobernador, en su vicegobernadora, en todos sus funcionarios que vamos a estar nosotros en el llano, en campo, para poder realmente solucionar aún los grandes problemas que tiene la región de libertad y sobre todo cerrar esas brechas, educación, salud, carreteras y una serie de obras y proyectos que ya en su momento, seguro también, bajo los lineamientos de nuestro gobernador, expondremos también cuándo nos ojo que el consejo regional y la población en general. Así que una vez más, señor gobernador, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias también a nuestras autoridades, a nuestros funcionarios y a la prensa por su presencia importante en esta mañana, en esta presentación de los líderes de la nueva gestión regional. Gracias. Gracias.